Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Dijo entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle. Jesús dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios? Y se ha dado a los pobres. Dijo esto no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Pues a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una gran parte de los judíos se enteró de que estaba allí, y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto, los príncipes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Palabra del Señor Mis hermanos, en esta Semana Santa, hemos sido invitados a acompañar a Jesús en su cruz para resucitar con Él. Recordemos, la Semana Santa es una experiencia de amor. Acompañar a Jesús hoy en el Evangelio se nos manifiesta como algo maravilloso. Acompañar a Jesús en familia. Así, esos tres hermanos, Lázaro, María y Marta. Así también nosotros tenemos que acoger a Jesús en nuestras familias, y por esto no hay mejor espacio para recibir las bendiciones de Dios y para abrirle nuestro corazón que el seno de nuestras familias. Nosotros, como esta familia de Marta, María y Lázaro, tengamos las atenciones que tenía Marta y las delicadezas o detalles de amor de María con aquel perfume muy costoso. Hoy también nosotros deseamos cristianos con perfume. Ese perfume que le da nuevo olor a nuestra sociedad, a nuestras familias y a nuestro mundo. El perfume de nuestra oración, el perfume de nuestras buenas obras. Mis queridos hermanos, también como Lázaro, tenemos que ser testigos de una vida nueva, porque hemos dejado nuestros sepulcros, hemos dejado nuestra vida pasada, y hemos emprendido con Jesús una vida nueva. Hoy lunes, entonces como familia, acompañemos a Jesús, abramosle el seno de nuestro corazón familiar, para que así resucitemos con Jesús desde nuestra familia. Un abrazo, y seamos perfume de Dios, con nuestra oración y nuestras buenas obras.